Primo 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 La noche entera Quiere la noche golpear Viene fuerteando una copla nacida en el carnaval Viene fuerteando una copla nacida en el carnaval Y sobre el patio de tierra Llega la samba a bailar Y se vuelve por madera toda la rueda al cantar Y se vuelve por madera toda la rueda al cantar Duermen los dos sal Entre la drama del amor Y al soñar los tabacas le perfuman la noche entera Y al soñar los tabacas le perfuman la noche entera Gracias por ver el video Gracias por ver el video.